Nada, señores, no. Bueno, vamos a ver. Atención, eh. Hoy, Pampita, voy a hablar fuera de esto que vamos a ver ahora de Flor de la Vega, vos, Andy Baros. Hoy, Pampita, en su programa, le pregunto a Nicolás Occhiato. ¿Nicolás Occhiato? ¿Nicolás Occhiato? ¿Cuál? Escuchame. ¿Vos alguna vez saliste con una chica 10 años mayor que vos? ¿Y qué dijo? No se nota. Perdón, ¿cuál es la diferencia de edad entre Pampita y Nicolás Occhiato, señor Federico Gópez? Pero usted como analista del Bailando hace tantos años. Y debe tener 12 o 13 años, menos. A ver. A 14, dice Pampita. ¿Cómo? Pampita dice 14 más o menos. Ah, 14 es mucho ya. Pero esa pregunta tiene que ver con que vos puede ser que le des alguna chance a Nicolás. Yo lo que queremos saber es, si se va a dar esta pareja, no me quiero quedar afuera. O sea, quiero que se dé acá y que se den un beso acá y que el amor nazca acá y que Flor Viña lo vea por TV. Sos el padrino. Pero bueno, perdón, no, no, me fui. Y yo ser el padrino y que Jope, no sé. Él me dijo que ya había salido con alguien 10 años más. Ya tiene experiencia en el tema. Bueno. O sea, que le gusta. O sea, de parte de él, él ya probó. Y no hay problema. De parte tuya, vos te molestaría salir con un chico 14 años menor. En el caso de Nico Occhiato, que es un pibe que yo lo veo, la verdad, como... Es un flaco que parece mucho más. Vamos a venderlo Occhiato. Yo lo veo serio, un pibe sensible, un pibe de nada. Pero me parece que no le quiero romper la ilusión a Ángel. Yo creo que... Y es acá el Celestino, pero me parece que con una chica de suela... Yo también, o sea, Ángel y yo. Podría vivir un montón de cosas que yo no le puedo dar. No sé si quiere estar con tres hijos. Pero por algo te busca vos. Andás a ver las cosas que puede vivir con vos. Por ahí con una chica de esa edad, se aburre. No sé qué es. Vos no ven con los tres chicos, el fin de uno arriba de acá en la... Y bueno, vamos a ver. ¿Qué sé yo? No sé. Yo pongo una guardería. El lunes a viernes. No sé, habría que hablarlo con Occhiato. Bueno. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Regresan a la pista después de su polémica performante donde se cruzaron con Florencia Peña y con Pampita. Hoy dijeron en Siempre Show que ya dieron vuelta a la página de nosotros también. Yo ya lo de anoche, lo que dije, di vuelta a la página. Ya está. ¿Para qué va a hablar quién? Nada, después se ofenden todos. Señores, bueno, vamos a ver. Nunca pensé que se ofenderían por lo que dije yo anoche. Al contrario. Pero bueno, para mí es un tema tan... ¡Anda a dormir, Marcelo! ¿Por qué ser bien ustedes? Lo dije del cariño. Felicitar a los votantes, señores. Bueno. Señores, hoy los que van a venir a bailar dijeron, yo no sé si esto es un palazo al jurado. Nacha Guevara es todo lo que está bien. Así que, como diciendo, el resto sería todo lo que está mal, ¿no? ¿Así arrancó? El jurado es muy pervisivo con algunos participantes. Nosotros bailamos con Taco, que lleva más sensato. Estuve viendo siempre show el programa de Noe y de Tommy. Así que, bueno, ahora los vamos a ver a ellos. Vamos a ver si dieron vuelta a la página o no. Señoras y señores, representan al Centro Educativo Terapéutico Alas de Lucante, cuyo Mendoza vuelve a la pista después de todo el lío que se armó, que fue impresionante. Señoras y señores, está cambiando el clima, está más lindo. Pusieron calefacción, me pareció. Señoras y señores, vamos, tremendo. Señoras y señores.